Hay un amigo, que ahora puedo considerar un amigo, pues no somos amigos, pero es una persona que nos está dando mucho para adelante desde hace mucho tiempo, otro venezolano, colega de Alexander, que hizo un sistema operativo, que vamos a estar hablando de ese sistema dentro de poco en Entropía, y para eso tuvimos que asesorarnos con gente que sabe, como Alexander y otros amigos venezolanos, de por qué este amigo tuvo esa motivación de hacer un sistema operativo derivado de un sistema Linux, por qué un venezolano quiso hacer eso justamente, y digo venezolano porque no hubiera sido lo mismo si lo hubiera hecho un paraguayo, por ejemplo, porque el venezolano tiene ciertas necesidades hoy, y el tipo quiso cubrir las necesidades del venezolano común, con ese sistema, si interpreté bien, después vamos a hablar de eso. Hugo, hablabas de Chivos, Banco, Sergio u otros curros, si estuviera Sergio, si Sergio nos está escuchando, creo que deja laburar y se viene para acá a hablar del banco, después veremos. Es más, cuando él vea esto, porque está laburando de mozo Sergio, ahora por eso le queremos mandar un abrazo, que es el otro integrante de Tertulia Armitaña, un crack junto con Maxi, cuando lo vea capaz que deja algún comentario acá, estemos atentos a eso después. Hugo, hola, apareció el Tano, sí, ahí está, está, ese gabinete debe estar financiado por la NASA, ahora le vamos a preguntar a ver qué fondo tiene, no, estaría bueno que Nacho cuente de qué es docente, sí, ahora mismo le vamos a preguntar eso, muchachos me estoy quedando sin batería, abrazo grande a todos y que se repita al vivo, te quiero mil, Hugo, abrazo. Gustavo, gracias hermano, vamos arriba, vamos arriba contigo. Hasta la próxima, te están saludando ahí. Alexander, cuando tengas tu empresa de gabinetes personalizados, no te olvides de nosotros, aceptamos cualquier muestra de prueba. Vamos con Nacho, vamos con Nachito ahí a preguntarle el tema de la docencia. ¿Cuándo arrancaste? ¿Qué enseñás? ¿Por qué no seguís enseñando? Lo que quieras respondernos de eso y lo que no, no pasa nada. No, claro, no hay problema, estamos entre amigos, todos queridos. Claro que sí. Primero, digamos, yo tuve un accidente cuando tenía 18 años, que me cambia rotundamente la vida, que, digamos, me agarré la mano derecha, yo soy 10, ¿no? A ver, les muestro la mano derecha. Me la agarré con una máquina, una máquina de imprenta, ¿viste? Yo laburaba para las cosas que laburan los adolescentes, que es irse de vacaciones, a volvear, ¿no? A buscar minita, era un adolescente común y corriente. Ahí tuve un accidente, me tuvieron que operar dos millones de veces. Entonces me pasó lo que le pasa a mucha gente que tiene alguna limitación física, ¿no? O lo leía a Henry en el grupo de Tereran y me sentía identificado con lo que él decía, ¿no? Tal cual. Cuando vos tenés una limitación física, yo, por ejemplo, no podía escribir, porque soy diestro, tuve que aprender después con el tiempo, escribí con la izquierda. Desarrollás más, digamos, la parte comitiva, intelectual, ¿no? Entonces eso me volcó, digamos, a seguir dos carreras. Una era rápida, digamos, era la de ser maestro de escuela primaria. Formalmente el título vendría a ser profesor para la educación primaria. Y después, digamos, más adelante, creo que en el tipo 98, por ahí, me recibí en la UBA de filosofía. ¡Qué grande! Como, pero ahí sin pedagogía, ¿no? De maestro laburé hasta el 2001. ¿Por qué dejé de trabajar de maestro? Porque me agarró, digamos, la crisis del 2001. La Argentina, que también pegó en el Uruguay. Totalmente. Digamos, me desestabilizó emocionalmente y quería romper todo, ¿no? En ese romper todo fue la decisión de dejar de trabajar de docente. Que, de hecho, el docente en la Argentina ganaba muy poquito. Se cagaba de hambre, hablando de Maricron. Y, a partir del 2002, comencé a laburar de canillita. O sea, vendedor de diario, digamos, para el que no es rioplatense. Y ese laburo me cambió la vida. Digamos, me empecé, digamos, a manejar con un criterio más personal. Más en lo que a mí me parecía que tenía que ir la vida. Para el lado que tenía que ir la vida. Y yo aburé casi 20 años de canillita y ahí fui eternamente feliz. Después la actividad, por la cuestión de la internet y todo, se fue al coño. Y me tuve que reinventar, digamos. Pero sin volver a la docencia, no quería saber nada, ¿no? Era algo que lo hacía como último recurso. Lo tenía que hacerlo así. Después lo de la filosofía, digamos, fue más casi un gusto personal. Digamos, lo que me dé... Tremenda asignatura a la filosofía. La filosofía. Y eso ahí, Miguel es su gran compañero en todo eso, es estudiar las corrientes filosóficas a lo largo de la historia. Para tomar cómo se pensaba en la Grecia de 400 antes de Cristo, e ir haciendo un análisis dialéctico de la historia, ¿no? Que por eso me interesó el canal que vos recomendaste hoy, el canal de la anarquista. Me interesa. Vamos a ver cómo... Tertulia Armitania, grandes amigos. Tertulia Armitania, tal cual. O sea, ya lo tengo agendado para poderlo ver. Yo soy, digamos, desde el punto de vista ideológico, marxista. No soy anarquista, pero sí me interesa, digamos, todo el estudio de la evolución, digamos, del proletario a lo largo, digamos, de la historia de la humanidad. Entonces, por ahí a lo que me dedico más a estudiar es a eso. Después, bueno, tuve una experiencia, que eso sí me resultó gratificante. Trabajé casi 20 años de Canillita, me involucré con el sindicato de Canillita, y ahí conocí un grupo de compañeros que se dedicaban a la educación popular. Entonces, ahí trabajé 5 o 6 años. Trabajé, digamos, no por un salario, digamos, trabajar por el hecho de participar como docente de bachillerato de nivel medio, digamos, lo que vendría a ser la secundaria. Ahí estoy yo, en eso estoy yo, eso mismo. Bueno, eso lo hice 5 o 6 años, hasta donde me dio el cuero. Después, como decía Henry, físicamente decaí por dos o tres problemas que tengo, producto también de mi continuo descuido, que soy un tipo de cuidado. Pero bueno, lo disfruté mucho. Esa parte de la educación sí la disfruté, ¿no? Donde se hacía algo diferente, era algo atípico, digamos, a lo que te impone el sistema. Entonces, ahí me sentía cómodo. Y bueno, básicamente, es eso, digamos. Todos son maestros y estudié filosofía de la UBA, pero ya les digo. Y eso es lo que decía Alexander, y me parece genial, lo que mencionaron algunos compas en el hostal. Somos lo que hacemos, no somos otra cosa. Por eso no me considero ni docente, ni mucho menos filósofo. Pero bueno, en títulos es eso. Después, en la realidad, en lo que hacemos, simplemente administro una cuestión, digamos, de alquileres, acá en la ciudad de Buenos Aires, algo que me llegó mi padre. Y con eso subsisto. O sea, en realidad soy eso. No soy ni docente, ni filósofo. Pero, Nacho, en la mochila tenés a la docencia. Eso vos abrís la mochila, sacás el contenido y te pones ahí en cualquier lugar. Eso estoy seguro. Y una cosa chiquita que quiero decir, mamá, hablar de la humildad de la gente que compone el grupo de TVA. Por ejemplo, Nacho, Alexander, vos todos, en realidad, nos caracterizamos por esa humildad. Nosotros no somos una agrupación de gente que busque sobresalir de manera petulante y todo. Tenemos un docente que está hablando de su propio accionar, como ustedes lo escucharon recién. Yo no sabía, no sé si alguien... Seguramente Miguel podría saberlo, pero yo no tenía la menor idea que eras docente. Y otros compañeros del grupo que a veces me escriben por privado, que me explican lo que hacen y yo digo, qué bueno poder nuclear a todos estos cracks, ¿no? Porque uno aprende con gente así. Ahí está. ¡Analía! Una genia. ¡Analía Saenz! Un beso enorme, Annalía. Una profesora, colega, del ámbito de informática también. Profesora del ámbito secundario, como estábamos hablando recién. ¿Me dio la impresión que ibas a decir algo, Miguel, o no? Sí. ¿Qué sería? Como hiciste un gesto ahí, capaz que no era para comentar algo y yo te... Ah, no, claro. No, sí, ahí me acordé. Dale, dale, dale. Una acotación, nada más, porque, o sea, Nacho, o sea, nombraba el laburo que le dio el padre, como que era eso, y en realidad es como... Es el mediodía, pero es todo lo demás. Claro que sí. Para mí es lo que él lleva puesto. Es estudiar... Lo mismo que un oficio. Eso te lo llevas vos. Vas para Australia, para donde sea, y vos seguís siendo ese. Que vos saques de la mochila o no, bueno, estará según las opciones de vida que tomes y por qué lo hagas, ¿no? Pero... Tenemos otro profe más acá. Y Henry también. Henry también está en la misma movida. Y es más, con Henry creo que tenés mucho en común, Nacho. Capaz que tienen que hablar más en privado. Mirá lo que te digo. Te tiro esa nomás. Y Henry, si me está escuchando, ya sabrá por qué se lo estoy diciendo a esta Nacho. Tuvimos una charla hoy con Henry, mano a mano, muy linda. Está, nada. Ustedes sabrán. Como que son versiones de nosotros mismos también. Igual te digo, leía a Henry y cuando habla de economía popular, digamos, está pensando en la mayoría. Me siento muy identificado con todo lo que plantea Henry, más allá de que Linux es un capo el tipo, ¿no? Pero, digamos, trascendiendo lo que es Linux, cuando habla de economía popular y todo eso, me siento como muy identificado. También me siento muy identificado con Miguel y con Alexander, ¿no? Después, yo qué sé, son las experiencias de vida, ¿viste? Yo digo que a mí la palabra docente, lo personal, no me agrada. Me gusta mucho más la que vos decís, pero, ¿eh? Porque una de las cosas que vi en persona, digamos, que me tocó sufrir, digamos, es que el docente se siente en un escalón superior al educando, digamos, al alumno. Lo toma como una caja vacía, como que no contiene contenido previo, no tiene saberes previos. Y yo, digamos, me ubico en el otro costado. A mí me gusta lo que Alexander decía del empirismo. Digamos, todos tenemos conocimiento, hasta un niño de salita de 5. Por supuesto que sí. Lo que hay que aprender es a escuchar a ese niño, o a ese adolescente, o incluso a las personas tan mayores, ¿no? Todos tenemos conocimientos y a la vez todos somos analfabetos en algo. Exacto. Yo también sé. Gente, Nacho, disculpa que te interrumpa, porque esto es una retroalimentación. Aquí todos aprendemos de todo. Entonces, es que es impresionante. Yo le he contado al profe en una conversación que tuvimos que después de que mi hijo me dibujó y me dice, padre, papá, yo tuve un problema con el profesor. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente él se equivocó en la pizarra. Y entonces, yo le levanté la mano y leíte ver el error y entonces, bueno, él me dijo que sí, que tenía razón, pero que me callara y me sentara y la próxima vez me sacaba de la obra. Entonces, yo fui a ver con el profesor. Entonces, yo le digo, bueno, pero es que si él le está señalando un error, lo menos que puede hacer es agradecerle. Y usted se puede equivocar porque todos somos humanos y cometemos errores. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y a eso voy cuando el profesor hablaba de la humanidad. Gracias, Alexander. ¿Por qué nos cuesta tanto resolver nuestros errores si somos humanos? O sea, si yo me equivoco, yo le digo a Miguel, Miguel, disculpa, me equivoqué, yo pensé que era de esa manera, yo no lo quise hacer con ninguna intención, pero me equivoqué o a Nacho o a Tano o a Kenji. Además, aprendes mucho más, Alexander. Aprendes 10 veces más y vos mostrás que te equivocaste porque el otro está dispuesto a explicarte. Exacto, y que en eso hay que entender que aprendemos de los adultos, de los niños, de las mujeres, de todo. O sea, esto es un constante aprendizaje, lo que hay es que ver, ver y reconocer, que eso es todo. Por supuesto. Estamos en eso, lo que hablamos de la humanidad, no, este grupo se compone de eso y todos nos nutrimos y todos somos humildes y todos estamos y tratamos de ayudarnos, de apoyarnos. Yo, de hecho, ahorita voy a comentar, yo sé que el profe no es ateo, y yo lo respeto, pero yo no sé si será Dios o el universo, como lo quieran ver, pero ¿por qué nosotros estamos aquí reunidos? Porque todos tenemos el mismo interés común, todos tenemos la misma inclinación hacia el conocimiento, hacia lo que creemos que son las cosas correctas de la vida, entonces, por eso estamos aquí, porque Dios nos une, porque el universo nos une, pero siempre yo tengo ese sentir de que la gente que es igual siempre llega a reunirse en un punto de su vida, entonces creo que por eso es que estamos todos aquí. Totalmente. Yo creo que cada uno de acuerdo a su experiencia también le atribuye su significado, pero hablamos todos de lo mismo. Exacto. O sea, un físico cuántico te lo puedo explicar por un lado, alguien que que le hagan esto explica por otro, alguien que por la creencia que sea, o la explicación que le dé, pero la realidad es que estamos acá y de una forma u otra nos conectamos todos los que estamos en el grupo y toda la gente que va a llegar después. Que ahí, ahí... ¿Se me escucha? Sí, claro. Y venga, mande. Pues me hace sentir que mi dinero no vale o que no puedo hacer a tener esta miedo alguna de otras. Dele, dele. Quiero desenmascarar un par de mentiras del señor Nacho. Primero. Nacho cometió... Se picó. Nosotros somos una especie de Alexander, Miguel, Hugo, somos una especie de privilegiados porque Nacho se acaba de poner una remera. Doy fe que cuando Nacho se sienta con la computadora Arch Linux está en calzones. Sí, señor. Como tiene que ser. Yo también estamos en la lengua. Tengo algo para contar respecto a lo que decían recién Alexander, Nacho, Miguel y Hugo sobre la docencia. Dale. La persona que se deprime hace mucho tiempo que viene arrastrando una falta de reconocimiento. Ser reconocido por el otro es algo indispensable, necesario para nosotros. Esa faceta, a esa faceta nosotros los docentes la tenemos potenciada y si no la manejamos bien caemos en la soberbia no orgullo. Soberbia intelectual. Es lo que recién decía. Alexander lo explicó en tres palabras. Cuando el chico, por ejemplo, descubre el mundo que lo rodea a través del juego, cuando un chico viene y a uno le dice Hugo, Nacho, ustedes que han estado en instituciones educativas, eso nunca se pierde. Cuando alguien viene y dice mirá lo que encontré, no es que el docente finalmente viene y le dice no palabra pecaminosa cuando se da mire. No, eso no es así. No sirve porque el chico no acaba, no nos viene a contar algo que no sepamos, nos viene a decir que ha descubierto el mundo que lo rodea mostrándolo un objeto, generalmente un objeto tangible, físico. Eso es lo que explicó recién muy bien Alexander. Cuando nosotros no tenemos el aspecto que yo la defino con cuatro, cuatro, cinco letras, no sé cuántas letras tiene la palabra AMOR, cuatro, amor. Cuando no tenemos el amor para integrar, yo en este momento soy Nacho, soy Hugo, soy Miguel y soy Alexander y soy Polgar, Alejandro, Arnold, CXS y los tengo que nombrar porque yo si no los nombro me desaparezco, tengo que eliminar el yo. No existo sin ustedes. Esa integración que explicó muy bien recién Alexander y es la que estamos hablando. Si nosotros nos fijamos, esto se ve muchísimo, está bien, en un aula, en un ambiente áudico hay que obedecer a una currícula de estudio cumplimentar los objetivos durante el año pero eso no exime de como decíamos recién integrar, se aprende más del párvulo que de las están en los libros que no nos acordamos de nada, cuántas veces Hugo, vos que estás en ejercicio, hay que el domingo a la noche hay que estar, tenemos que tener todo relego porque durante la semana no nos acordamos, no sirve ahora. si delante nuestro tenemos un migue que cuídate porque Nacho vos sabés bien que Colonia te mira, te mide, te raja, te parte al medio, si no veo a un Hugo que el tiempo que debe le deben insumir los videos, toda la cantidad de opiniones menos buenas que debe recibir y nunca lo leí que las dijeran y las expresara en vivo, esas también son tristezas que él está absorbiendo, si nosotros no manifestamos amor, si yo en este momento lo digo, Hugo, sabés que bien que me siento porque estamos compartiendo un momento bonito, tenemos salud, Alexander que es el que más lejos está, es un tipo que no me conoce, no sabe qué soy, no comparto el video porque tengo una conexión más económica y la comparto con tres y tres más y se me cae si esto le pongo video y sin embargo Alexander que no me conoce guarda silencio para ver qué tiene para decir un desconocido, la gente se pierde porque busca a Dios demasiado alto y demasiado lejos y acá en el medio está Dios en esta magia en esta tristeza que ocultó Hugo todas las veces que no recibió por ahí una palabra bonita por el video que no gustó no hay derecho pero sin embargo tiene el amor suficiente el amor entendido como atrofia de la muerte para poder meter todo el corazón y esperar otro momento bonito con gente bonita porque la vida no es una caca y en definitiva esto no es misterio esto es docencia esto es estar acá esto es saber que Nacho está bien que Marga está bien en la habitación mirando los videos que Miguel está con la mamá con salud que Alexander está con su familia con su arte explotando el arte que Dios le dio no enterrando el talento escuchando y bueno después no quiero terminar en pavadas como que Miguel si se desaparece es porque está pesando dólares ni nada de eso no está bien es un dato más sobre Miguel es un dato más ahora te digo perdón perdón Tanito si vos decís gente linda es que no está mirando la llamada de tele acá gente linda no hay no se ve la lindura porque la tenemos adentro nosotros tenemos que decírselo mirá que yo por dentro soy lindo de verdad gracias Tano por todo eso que dijiste está muy bueno da para reflexionar viste cuando de repente la gente venía para acá pensando que íbamos a hablar de todo de Linus por eso mismo estamos juntos para conversar leo un segundo el chat y volvemos a lo que estábamos gente me quedé atrás que no nos bajen Facebook ¿cómo? hagamos de cuenta que estamos en la televisora que no nos baja el rey tenemos que lograr lo fuerte es el chat porque si no la gente se nos va yo te escribí no me leíste no Nacho pero que historia tan chida muy interesante dice Misael yo de hace unos meses me interesé por el anarquismo porque me di cuenta que mis principios iban por ahí y me hizo sentido Henry dice dos los cría y el pingüino los amontona ese dos creo que fue menos sarcástico Rodolfo Valentino constructivismo un crack Nacho le debe haber leído a Pablo Freire yo obvio que sí Nacho tiene que haber leído sí o casi obligado Henry tal cual Nacho los gurises están en su máxima capacidad intelectual hay mucho que aprender con ellos claro que sí y el Tano también dijo Rodolfo Valentino se ríe Misael también tengo que cenar vuelvo rápido espero encontrarlo de nuevo a la vuelta te esperamos acá un ratito vamos a estar Misael te deschavaron Nachito dice Kenji y acá mostramos o no mostramos qué hacemos esto es Kenji vamos a confiar vamos a confiar Kenji un poco la mano un poco más en el fuego por vos por vos a ver chico chico que inventó los contratos lo agarra los trampados ah porque YouTube le retuvo ahí un espadazo le retuvo lo del determinismo nomenclato de la factura fue genial todo lo que nunca me pregunté y bueno lo aprendí gracias total le dice Henry Kenji mensaje retirado ahí ya Kenji se puso medio se puso a pegar a pegar viste cuando le pegás a la pelota y salta pasto para todos lados y barro y todo bueno el peor mal de un docente es el miedo de ser superado por su alumno cuando debería ser al revés totalmente de acuerdo y ojalá siempre sea así superado el docente hermoso lo del Tano totalmente aquí ahora vienen las garotas de Alexander bueno Alexander ¿se llaman garotas por allá? ¿cómo se llaman? sí sí garotas sí la brasileña con poca ropa y amba bueno bien yo entiendo Kenji debe haber asociado Alexander tiene un cantito que atrae al hablar después todo lo de Alexander es GPL todo es se puede usar se puede ¿no? se puede se puede estudiar y bueno entonces la garota ¿dónde están? habrá dicho Cristian Cañete dice hola ¿qué tal? soy profesor de matemática también soy marxista para variar política obrera agrego a la charla que no hay formación de redes en los profesorados este canal de docencia apura abrazo gracias Cristian gracias Cristian otra vez más para una persona como uno que es lo mismo que si lo hicieran ustedes porque estoy hecho de lo mismo más o menos estamos todos hechos de lo mismo entre nosotros por lo menos recibir este tipo de mensaje un profe que viene y que te dice vos soy este me gusta esto no importa que sea profesor puede ser cualquier otra profesión puede ejecutar pero es es un honor realmente gracias gracias a todos los que están ahí hace rato era una hora en realidad y ya estamos una hora cuarenta me hace acordar de lo de tertulia armitaña que era un ratito nos damos un brindis y nos fuimos como hasta la luna de la mañana impresionante y hubo gente que se sumó al grupo de Telegram que no puedo ver quién es puedo pero no quiero desconfigurar todo este así que nada gente estamos bien le digo si diga el Tano es docente es docente en un colegio acá en Ciudad de Buenos Aires y es un tipo que es un capo en varios aspectos no solo en el profesional como docente sino es un capo como ser humano un tipo recontra solidario que ayuda que te da una mano hoy estuvo a la tarde y noche dándole una mano a un pibe para configurar bien el I3 es un capo bárbaro es un tipo encantador único malo que tiene que mide casi dos metros y vos lo estás haciendo enojar todavía menos mal que está en Argentina el tipo Tano mirá que yo no le doy letra a Nacho yo no le dije nada por privado te respeto Tano te quiero Tano esto se soluciona muy fácil con un soborno económico de 50 centavos marcha con prín yo pensé que si se arregla fácil lo voy a buscar y lo espero afuera está bueno con 50 centavos está bien no no eso eso no sigue no 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 aparte de una cosa el día que nos veamos me las cobro a todos juntos porque los sebo mate con azúcar te rasó te rasó por Dios te rasó todos tenemos algo malo Tano viene con la laptop abierta con Ubuntu y con mate dulce está ya está para un cachito Nacho Hugo Miguel que son los que están en cámara con el permiso de los chicos que están ustedes están con el canal de YouTube ¿no? sí entonces todos los chicos que están que estén viendo acá en el canal de Telegram más el permiso todos los chicos que están en YouTube necesitamos saber una una cuestión Nacho, Migue y Hugo Alex hincha de qué equipo de fútbol bien bien metido por algo lo estaba dejando para el final ¿viste? no lo nombraba yo dije ¿por qué no lo nombra? no lo nombra todo tuyo Alex yo la verdad como les comentaba los muchachos el fútbol a mí me gusta mucho 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 ese el fútbol este es un tema que yo lo tengo que no tenga nada más porque he vivido mucha más experiencia en el grupo ya que bueno como ustedes aún en el suelo era la felicienta ahora estoy mejorando ya fue eso exacto pero sí 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 recibí bastante buenos comentarios con insultos sobre todo me preguntaron si hay algún grupo pero los chilenos son pesados este me gusta mucho bueno lo que pasa es que también todo depende el grupo donde uno estaba era un grupo bien un grupo es bonita pero si sé que terminaba saliéndome porque eran unos juegos demasiado pesados y entonces yo no estoy personal en eso y por eso casi no toco el tema del fútbol como ustedes saben aquí en venezuela el deporte rey no es el fútbol sino el desbol entonces bueno yo no tengo más el desbol y el básquet el ruido viene el ruido viene la serie de caribe por unos errores bueno pero pero tuvimos ahí porque este es nuestro fuerte por aquí que es lo que pasa que aquí el fútbol es un deporte para gente juguñente los chicos de los barrios no tienen acceso al fútbol no hay canto los chicos de los barrios agarran un palo y hacen una pelota con papel la forran con tape la enrollan y bueno ahí te la lanzan el otro bateo el otro bateo entonces por eso es que ese es un deporte porque ojo hay gente buena en todas las clases pues yo no soy clasista ni mucho humo ni punto confrejado ni nada de eso pero la gente que viene del barrio lleva no sé eso en la sangre pues son buenas por naturaleza y tienen ese ímpetu de superarse entonces el fútbol acá este tienen que tener los colegios de gente pudiente que son los que tienen para construir un campo de fútbol un elegrama y todo lo demás yo soy que entre juegas los que llamamos bueno los que estamos o sea en un nivel un poco más los hijos de papi y mamá entonces no importa si el muchacho es bueno o es malo sino que como el papá patrocina como el papá tanto en el uniforme como entonces hay que ponerlo a jugar y de hecho de hecho eso se ve eso se ha visto en la selección juega fulano sustanejo porque la empresa tal o la empresa cual es la que lo patrocina y entonces se tiene que jugar ¿entiendes? por encima del que está que es bueno pero está en la banca porque no lo patrocina nadie entonces no sé si me explico si me van entendiendo más o menos como son las cosas entonces por eso es que el fútbol aquí no surge porque el fútbol es así ojo si hay gente buena nosotros vemos que uno de abajo como Salomón Ramón y como esa gente pero no es los chicos mire yo he visto yo he visto he visto jugando los pocos campos que hay para la gente digo que tú dices bueno ese si lo agarra alguien va a ser un mes si vas a un cristiano o nada pero lamentablemente no lo agarra nadie es difícil no hay interés mire es tan difícil porque a veces los padres no tienen para pagar el pasaje para llevar al niño desde su casa hasta el campo entrenador está todo en contra no está la infraestructura claro entonces si si lo voy a poner ahí entonces ya con eso sabemos todo y a la vez no está desarrollado el fútbol en Venezuela tampoco entonces es peor porque acá cualquier cuadro te agarra te forma y después te vende y se llena de plata pero si allá tampoco está eso ¿no? aquí pasa exactamente eso con el béisbol aquí ven un muchacho que agarra el madero y bota dos pelotas y rápidamente le dan 500 mil dólares te va a firmar con nosotros con 13 años nada más para apartarlos porque como no puedes firmar un contrato con un menor de más nada más para apartarlos los 18 agarré 500 bueno y usted sabe como es dos reflexiones con lo dos reflexiones con lo que dijiste primero te negaste a decir de qué cuadro sos no lo has dicho a una larga como nos envolvió como nos envolvió mira Alex con ese cantito viste todo es una gran verdad vos no terminás de aterrizar en Ezeiza que te votamos para presiderte dos veces en un ratito por ti te los enamoraste un aplauso un aplauso para Alex Alexander sería la avenida del medio donde todo el mundo anda dando vueltas señores le presento a Nicolino este es Nicolino ahora vos mirá una cosa si en este humilde canal de de Tere le perdonamos a Hugo ser hincha de Peñarón el Kenji tiene la 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 katana afirada para eso como se llama la katana afirada le perdonamos ser hincha de Peñarón y encima le perdonamos decir Peñarón inteligente vos podés confesar de qué tipo de chocito no pero hablando fuera de broma por ejemplo con Nacho tenemos un montón de puntos en común compartimos el mismo club perocho y demás pero en realidad los millonarios millonarios pero en realidad como si fuera Botero hasta nivel de circunstancia las palabras son el medio son el puente para comentar con el otro supiero que cuando acá se está dando un milagro que la gente está bien que esto es comunicación mediada pero se está dando algo que la gente busca muchísimo tiempo y no lo encuentra y hay y esto no es una forma de hablar tampoco hay muchísima gente que tiene mucha tristeza muchísima tristeza vos Hugo estás en educación media y se ve la mirada batida de los chicos que tienen toda la vida por delante claro que sí a mí hace poco que empecé en febrero y ahora me tocó ir a la casa de dos papás que están de dos hogares cuyos papás me hizo acordar recién cuando Alex decía de los papás que no tienen para pagar el pasaje a una cancha para que los chicos entrenen me ha tocado ir a dos hogares donde hay una tristeza muy grande no importa si somos hinchas de peñarolos y peñaroles burro inteligente nosotros usamos para conquistarnos y Hugo acuérdate de estas palabras que te lo decimos ahora los tres que están en cámara más lo que estoy hablando y te acompañamos todos en esto no es una forma de hablar te acompañamos todos hay muchísima tristeza por las causas que todos sabemos cada uno en su país en su circunstancia en su terreno donde viva pero hay muchísima tristeza y uno nunca sabe por dónde lo va a llevar la vida y ojo que cuando las papas queman son los buenos recuerdos los que pueden salvar la vida y ahí entran tus videos Hugo gracias gracias es la excusa tus videos tienen paz muchas gracias de nada querido de nada cuando uno no voy a agregarte voy a agregarte algo es verdad que tienen paz yo comparto con lo que vos decís pero hay algo que me gusta mucho de los videos del profe que no tiene que ver con linux y tampoco tiene que ver con la paz o quizá con la paz algo tenga que ver pero tiene que ver en un modo siempre ya de por si las presentaciones con esos colores estridetes ese verde de open sur y las cosas moviéndose así psicodéricamente y después cuando arranca el video vos encontrás humor comiste un video de 50 minutos y te divertís con Hugo aprendés pero te divertís y aprender divirtiéndose es la mejor manera de aprender nunca por más difícil de la situación de la que podamos estar pasando como decía Miguel ahí en el canal de Telegram voy a guardar la solución de Henry con el mate para las épocas de hambre las vacas placas digamos y siempre el humor es fundamental y hay que respetarlo y tiene que ver con la vida del ser humano y tiene que ver con la idiosincrasia del latino y tiene que ver tener razón tener razón y eso tiene que ver con el latino el latino se ríe de su propia desgracia y eso es una cosa que tenemos que es una ventaja absoluta con el resto del planeta nosotros no reímos de lo que padecemos tenés razón además el humor puede estar en todos lados me estaba acordando un amigo ahora estaba pensando cómo decirlo esto un gran gran amigo Alfredo que le decimos en Zambalaca cuando falleció la mamá hace un tiempo atrás me ve venir yo soy una persona que voy a los velorios 10 minutos y me voy voy a darle un abrazo a la persona que está sufriendo más y me voy no estoy ahí no me gusta pero sí estoy por lo menos un segundo lo primero que me dice es ¿viste? no vas a poder venir más después a las 12 cuando yo me acueste a dormir como diciendo que yo andaba con la madre la madre era una señora muy mayor ese tipo de humor que yo venía que lo abracé y me empecé a reír con él y él se rió y de repente nos dimos los dos cuenta que estábamos riendo en un velorio y enseguida nos recatamos pero qué linda complicidad qué lindo eso haciendo una broma sobre su mamá conmigo que somos amigos desde que tenemos 13, 14 años aquí con Gustavo el humor a veces la gente dice no, que desubicado no, no es desubicado el humor desubicado es el humor quizás que no está bien direccionado pero yo creo que para todo para las parejas para, bueno en la clase en todo ámbito de la vida con un hijo para tratar una situación complicada con un amigo sí, el humor es fundamental para mí a mí me sacás el humor y hay pilas de cosas que no podría hablar no podría comunicarlas no sabría cómo hacer el humor ablanda el humor tira tira abajo esa pared inicial que cuesta mucho romper para abordar el otro tema que es el que verdaderamente importa el humor te tira la alfombra roja para que vos pases es como una cosa así por lo menos yo lo veo así no sé ustedes leo un segundo un segundo nomás perdonen que no quiero dejar tirada la gente que está chateando ahí Villarreal buena buena Valentino para no desentonar con el grupo seré futuro docente de física claro que sí y capaz que vamos a trabajar juntos ojalá ojalá la vida no se encuentre ahí en ese camino acá pasa lo mismo que en Venezuela pero con el fútbol cualquier terreno sirve de cancha y cualquier cosa de pelota acá el fútbol es pueblo claro exactamente Henry hola Nicolino ahí pasó el gatito este de acá el amigo de Nacho por eso es que nosotros todavía no hemos avanzado ¿cómo? por eso es que por eso es que ustedes son tan buenos en el fútbol uruguayo argentino y nosotros no hemos avanzado porque el fútbol es pueblo es lo que yo le explicaba aquí no hay gol sirve porque el fútbol es pueblo exacto exacto totalmente dice Kenji te pasaste Nacho totalmente de acuerdo Peñalol Inteligencia es lo mejor que me pasó hasta ahora en el 2023 quiero solamente decir lo que digo siempre que eso no es contra nacional es un tema contra ni siquiera contra Liverpool es contra el presidente de Liverpool Palma que hasta yo tengo bronca con Palma hace 10 años que pasó esto 15 años y yo le la sangre en el ojo con Palma todo mal con Palma no con el hincha de Liverpool nunca nunca se va al usuario al hincha a la persona siempre se va a la institución o a la persona poderosa que dicta las leyes tal cual tiene mucho humor los videos gracias Rodolfo no me largues el mokuguito Omar y a punto yo pensé que Alexander iba a agarrar el moku antes que yo y estuve a punto ahí estaba escuchando al Tano petrificado después Nacho la quería rematar todavía ¿a qué hora sortea la Play 5? no en algún momento vamos a tener algo de eso nosotros no sé cuándo porque le hemos dado palo a tanta gente que no creo que nadie quiera ser sponsor de Entropía Binaria dentro de unos años la ART no lo va a ser BIOS no va a ser Microsoft no va a ser Apple no va a ser muchos usuarios de esos equipos no van a ser porque van a estar resentidos con nosotros la gente de Ubuntu no va a ser tampoco me han dicho que soy otro hippie más que habla de lo que no sabe en los videos de Ubuntu son cinco comentarios en videos polémicos y nada más todo el resto es como decías vos hay algo de cierto en ese comentario hipisos ¿cómo? hipisos hay algo de cierto en ese comentario hipisos en cierto aspecto puede ser que sí pero no comparto todo y eso fue despectivo no fue como diciendo que bueno ensalzando lo bueno del movimiento hippie el mismo que me decía nene nene en un momento cometí el error de contestarle decirle que si me volvía a contestar así lo iba a eliminar y contestó peor y lo eliminé esas son cosas que eso lo maneja muy bien Maxi del canal de Tertulia a Maxi le tiran con cada ladrillo dos por tres y yo digo si a mí me dicen eso o lo sigo por privado o me recontra caliento porque claro con respeto y todo me puede decir que me equivoqué que no sé de lo que estoy hablando que podía haber mejorado que el video no está bueno que de hecho me lo han dicho y yo lo publico pero al Maxi de Tertulia si van al canal lo van a ver que le tiran cada ladrillazo al tipo y el tipo tranquilo deja deja y responde poquito y a veces hasta se burla un poco bueno yo no sirvo para eso tengo que aprender esas cosas a ver a ver le tengo aprecio al canal de YouTube y el de Telegram dice Julio César Esperón más sobre el primero me sorprende para bien el respeto que se sostiene y lo ha atinado me importa nada la cantidad de suscriptores y visitas claro Julio el tema es ese que la gente que esté acompañe no que haya un número ahí flotante donde vos no sabés ni dónde estás parado nadie va a decir que no estaría bueno tener muchos suscriptores claro que estaría bueno pero para qué para que le lleguen los videos no para decirlo para decir tengo tanto tenemos un compañero en el grupo que es el de Locos por Linux el Nico 22.000 y pico 23.000 suscriptores y el tipo está con nosotros ahí hablando de Linux lo más bien de paso le mandamos un abrazo también a Nico de Locos por Linux un crack dejo la cédula para el sorteo de la cuenta Only Flans Only Flans de Alexander no no mirá que te están viendo los venezolanos Henry no es solo él ojo hay contenido exclusivo eso dicen perdón perdón ¿quién dejó ese mensaje? la está rompiendo Alexander ¿la está rompiendo? ¿quién fue el que dejó el mensaje ese? pero no está dejando así chiquitito Alexander yo decía ojalá no pueda venir porque decía no que mejor de mañana yo decía ojalá no rezaba yo que soy ateo ojalá no venga no venga que se lleva lo poquito que ahí se lo lleva a él todo ¿viste? está tenemos que rendirle homenaje a la ley ¿por qué? ¿por qué Alexander quería que fuera de mañana? a ver faltan si no si no me falla la visual faltan dos minutos para que Alexander llegue a las 10 de la noche en el modo dormir porque se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana es un pragmático vean en cualquier momento se nos duerme en vivo el tipo Nacho tengo que tengo que discurrir levemente contigo miocaro en dos minutos Alex no se va a dormir en cinco minutos es un calavera uruguayo argento que ni te cuento agarrate porque la mujer no corre con la escoba boludo sale diciendo boludo che vos todo eso vamos a rir y escuchando tango yo quiero cambiar me gustaría cambiar radicalmente el tema de la conversación cambie pegue el timonazo ya que estamos en carnaval ya que estamos en fecha carnavalesca Hugo no se explique por qué no quiere agarrarte Catalina está bien agarro 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 el guante agarro el guante bueno por dónde empezamos agarrate Catalina te lo voy a contar como así como digo que soy rockero digo que soy murguero no quiere decir que yo cante con una murga que me gustaría hacerlo en algún momento pero gracias a mi tía la hermana de mi viejo yo de chiquito iba al tablado seis años siete años iba y mi tía con una cuestión ideológica que esto va para Henry para Nacho y para algunos más me llevaba a ver la reina de la teja una murga de izquierda y ainda más aprendí las letras de pueblo las buenas voces aprendí que por qué cantar allí en un burguista no es porque sea un débil mental o porque quiera hacer eso por gusto sino porque había dos micrófonos colgados para veinte tipos y el tipo cantaba para allá porque estaba el micrófono para aquel lado aprendí que había cantantes que el murguista era era borracho y era pobre y de eso se componía la murga y no había mujeres en el momento que yo iba al tablado entonces ¿qué pasa? era una murga un murgón la reina de Teja una murga con historia con mucha calle mucho pueblo mucha política pero política sana política que buscaba involucrar a toda la gente no discriminar me crió con eso y me crió con otros murgones como Aracaracana y otras Fatirresto Asaltante Compatente Lopato Cabrero mil ¿está? esa es mi visión entonces llega la murga joven que uno lo que espera es que haga reír porque no le puedes pedir mucho más de repente hay algunas que se cantan todo pero otros son gente que se junta que canta más o menos afinado la Catalina eran un desastre los primeros 6-7 años que salieron cantaban desafinado las voces eran raras era como que nos pongamos a cantar nosotros acá no eran voces de murga tenían todas letras transgresoras con cosas que ya se sabían o que ya se habían dicho pero los tipos los cantaban con una convicción que la gente iba a y empezó a llevar a gente al tablado que jamás había pisado una tabla empezó a llevar a gente al tablado que nunca había ido al tablado jamás y creía que eso era murga lo mismo que pasa con Ubuntu por eso yo lo comparé lo mismo creen que eso es Linux y se agarran de eso y no salen más de ahí y ahí empezó a dar bronca mucha bronca porque empezaron a ganar los primeros premios acá la gente fue como un hechizo la Catalina hechizó a la gente no solo eso que empezaron a ganar primeros premios contra murgas que se cantaban todo como la margarita que afinaban perfecto y tenían unas voces del carajo y la Catalina iba con voces desafinadas y feas sí puede ser que haya coincidido con la gestión del carnaval por una empresa gigante creo que no porque están contra esa empresa una de las cosas buenas es que los tipos no patean para ahí no 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 el Tenfield no creo que no y lo último que pasó fue que además de ser desafinados empezaron a quedar todos acomodados en los medios de difusión todos vos los empezabas a ver y el nuevo periodista en el canal tal era uno de la Catalina el otro se empezó a llenar y todavía empezaron a viajar a Cuba bueno por toda América Latina mostrando lo que era una Argentina yo decía me quiero matar van a Argentina a mostrar esto como si fuera una burga me quiero pegar un tiro lo fui a ver Hugo lo fui a ver está bien yo no digo que no está bien yo también lo fui a ver un par de veces después de unos 7 8 o 9 años acá se empezaron a dar cuenta que la Catalina era lo que era y los empezaron a bajar y no ganaron nunca más nada ¿qué hicieron haciendo? teatro tablado viaje entonces a mí me genera mucha frustración esa burga porque es como algo que yo no puedo hacer nada con todo lo que estoy viendo y me está reventando los ojos entonces lo único que puedo hacer es pegarle pegarle y pegarle es eso nada más y se adueñaron del barrio Buseo hay una hay una cosa Hugo el carnaval en la Argentina es un carnaval bastante humilde desde el punto de vista artístico no tiene murga de de relevancia para nosotros más allá de de los fuegos artificiales que puede significar el carnaval en Brasil la referencia es el uruguayo ¿no? a mí en lo personal la Carrata de Catalina siempre me ha gustado me parece una murga de la puta madre siempre me gustó Tabaré Cardoso ¿no? Tabaré Cardoso me parece un genio uruguayo y en esa búsqueda digamos del cantante perfecto yo creo que se lo se lo dije en algún momento a Miguel para mí el canario luna es la palabra sagrada cuando hablas de murga ¿no? escucho al canario luna y me emociona totalmente a pesar de que no suena como un profesional ¿viste? no es un profesional cantando pero tiene esa cuestión de barrio de sentir de corazón con barro me emociona entonces escucho al canario luna y te digo la verdad me emociono aparte el canario luna cantó el explogan ese que hizo el país con un tema de Jaime Ross si no me equivoco claro sí, sí, sí cantó un montón de canciones Jaime Ross sí, 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 sí pero la del canilla la del canilla cantada por canario luna es una belleza totalmente estupenda y el disco pues post mortum del canario que sacó Tabaré Cardoso líder digamos originario de de Catarina con el canario luna me parece extraordinario me parece un disco casi de antología una hermosura después te digo una que tengo en el debe y muchas veces Uruguay muchas veces nunca pude presenciar ni una llamada ni el carnaval propiamente digo es algo que me lo debo y que en algún momento lo voy a hacer pero el carnaval uruguayo probablemente esté en lo más alto de los carnavales a nivel mundial como fiesta pagana me refiero si es posible es posible porque es que el carnaval uruguayo hasta donde lo veo con el permiso de Hugo y Migue que son los que nacieron ahí Nacho Alex nosotros podemos tocar de hoy de nuevo no no importa el carnaval el carnaval uruguayo el carnaval brasilero tiene cartel tiene exposición ahora el carnaval uruguayo es para los que entienden de música es pentagrama el que no sabe leer no toca es arte puro es no es ni mejor ni peor es algo demasiado diferente excluye mucho porque te vas a ver una murga hay murga no me meto yo desde la cumbia al reggaetón amo la cumbia le llamo el reggaetón no te hacía así Tano Nacho ¿sabes? en Migue Alex el reggaetón que dice ¿te acuerdas lo que dice Llorio? la cachilla la cachilla la cachilla bueno el momento exacto en que todo ese contenido que aparentemente Migue dijo una gran siete no te rías Tano se puede se puede decir claramente que son las 007 se puede hablar de Llorio tranquilamente y reproducir cosas que él haya dicho se puede ahora 007 no hay problema agarrate Catarina otra que la mumbia el momento exacto momento horario como dijo recién profe Hugo 1207 el momento exacto en el que se produce el encuentro entre lo primitivo y lo moderno es cuando suena una cumbia cuando suena un reggaetón ese es el momento no Tano vos ya te pasaste ya te pasaste alcohol Tano superaste el límite permitido pero que que es más que tú dices que me vas a acusar de que me puse en pedo a puro bombón con licor no estoy a puro al más está celebrando Tano a vos te pueden a vos te pueden los bombones captcha que bombones captcha chocolate el más barato que haya en barra para taza porque no se puede comprar ahí ustedes tienen creo que en Córdoba como si me equivoco la empresa cuando suena un reggaetón se produce el efecto acción y respuesta gente que escucha Bach Hantel Haines Pecao el efecto respuesta que yo me voy eso es lo que la respuesta mía me borro empieza el primer toque el primer milisegundo ya estoy afuera taxi ya está no quiero nada es como el escrito animado se veía la polvarela que dejaba la corrida eso escuchame la música yo me acuerdo cuando hablaban recién Nacho hablaba de Piberuna en esta parte de la Tama que estamos hablando de música nunca siempre me acuerdo de un artículo que leí en selecciones del rey de Reis que no me acuerdo como carajos se llamaban que las compran y viejo que contaba un relato cuando estaban los habían desembarcado creo que los aliados en un que que no me acuerdo estaban cagándose aquí en la segunda guerra y los había agarrado una de las navidades más impiadosas de la Europa de la soviética invadida y estaban los soldados muriéndose literalmente de frío en las trincheras salió un trapo blanco 24 de la noche y se escuchó una quena y a los pocos segundos se escuchó una quena de la de la trinchera del otro lado y están las fotos de los de los soldados este alemanes y rusos bailando para espantar la muerte y el frío eso es la música la música puede parar una guerra durísimo te voy a agregar un dato histórico tanto lo que contás que es absolutamente cierto duró tres días la tregua entre entre los soldados de las dos facciones ¿no? el eje y los aliados e incluso jugaron un partido de fútbol que ganaron los alemanes mirá que interesante ese partido de fútbol que le dicen el partido de la muerte o algo así puede ser puede ser que le digan el partido de la muerte pero lo que dice el Tano es absolutamente exacto la tregua duró tres días que fue la navidad y después no sabían cómo cortarla y de hecho terminaron hasta jugando un partido de fútbol lo de la navidad lo sabía todo lo demás no que habían parado por navidad y habían compartido incluso ahí alguna bebida alguna cosa y después a seguir a seguir dándole pa pa corchazo fue así fue así después de esta hubo vos estabas con OpenSUSE ¿no? ¿cómo? OpenSUSE sí sí es el tema que uso y ese trae que tenemos esta con plasma sí siempre uso plasma ya Hugo está con suce plasma y Alex vos estás con con mi o Alex es un quilombo perdón perdón lo de Alex es un quilombo no hay que ni siquiera preguntar con qué anda estoy probando probando todo y tengo también su segundo álbum con mí y y sus este y bueno quiero aprender arts porque me llevan ahí por el camino puro bien Alex bien yo lo tengo en la mira Alex yo pienso que el distro el distro hopping que le daman tiene y este verbo es la palabra clave tiene que suceder en la vida de un capa 8 de pingüino tiene que suceder claro claro ya puedo con el comentario tiene que ser así ahí te nos estaría desafinando una nota si no aprovechamos este mundo que es linux con todo lo que ofrece claro y si se termina en una distro como vos querías Alex es totalmente normal yo doy fe y está por ahí la señora Marga que es la la piba de Nacho que en ese ambiente que se ve ahí tan decorado con fotos del Che de Eva Nacho la obliga a la señora a usar arte o sea el mensaje encapsulado es que hay presión de señor Nacho sobre su compañera para que use esa distro y no otra yo como no tenía matacahuete no voy a pensar lamento que lamento que no esté el samurái en línea porque es el único que me va a bancar en esta pero hay que obligar a la gente no democracia es cuando se consigue la totalidad de más o menos la totalidad de la gente hay que generar hegemonía el único que me va a entender acá es el maestro samurái ya lo habían conversado esto me parece en el grupo yo los leo los leo a veces no respondo todo pero leo leo es un déjà vu esto Nacho te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa en este grupo en particular en el de entropía un grupo fantástico de gente maravillosa hay solo dos bien digamos remunerado que son el señor Alex y el señor Miguel que han recorrido los dos que están a la derecha cuanta distribución le ha parecido en la sugerencia de youtube han probado de todo han ido para la izquierda para la derecha para el centro ahí está el Jesuito el samurái diría el samurái diría lo siguiente ahora en la paradería urgente lo va a corroborar el samurái el samurái diría esto en el barrio sonaría mal no bueno yo creo yo instalé mandearon me gustó mucho Cali Vino me parece que es una muy diferente no Cali Vino es muy buena pero tienes que saber o sea bueno no puedo compararla con Alex porque no esta gente no se ha dignado pero pronto 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 una una distro que me gustó mucho porque su parte gráfica es llamativa es Beatrix me parece la que usa Marga ¿cuál? Deep 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 no usa Marga la piba yo la puse en un lugar pero ni idea la usa para la compleja que se pase a Arch muy bien tres favoritas no 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 pero no me cante esa mentira al truco Nacho ¿Cómo la convenciste que se pase? Le incalcaste a Archie y lo usa. No, 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 no. Yo le dije, yo le dije... Pero Nacho, ¿cómo te dicen a vos? Nacho, ¿cómo te dicen a vos? ¿Qué te dicen? Puedes sostener la cara de roca. ¿Cómo me dicen a vos? Para jugar al pugui era un fenómeno. El mejor compañero. Fui honesto al estilo del jugo. Le dije la verdad. Le dije, mira, Deppin está basado en Debian, pero es una distribución inestable. ¿Es linda? Sí, es verdad que es linda. Pero es una versión inestable. Le digo, instala Archie y vas a ser feliz. Te vas a encontrar con tus orígenes afroamericanos. La mujer me hizo caso. Instaló Archie. Llegó, como diría el querido samurái, al lado oscuro de Linux. Y la verdad que hasta ahora la viene llevando bien. Por eso lo entiendo a Alexander, que quiere probar el lado oscuro. Miguel ya se sumó al lado oscuro. Nacho, cada vez te quiero más. Miguel, Alex, Hugo, lo mínimo que merece Marga en este momento es una ovación. Claro. Un abrazo grande a esa señora. Un abrazo grande. Un saludazo. Acaba de unirse el videochart, así que se lo damos presencial. Se unió mi mujer al videochart. Llamo a la prudencia inmediata al samurái. Nacho. No permita jamás que pase una cosa así. Nacho, yo que vos cada cinco minutos... No, cada cinco minutos voy a probar si funciona la llave todavía. Ojo, ojo. Levantate, probá, volvé. Levantate. Cada cinco minutos andá probando. Cuando vea que no funciona, cortamos el video y te dejamos tranquilo. Quiero leer un segundo nada más. Recién hablábamos de una cuestión, chicos. Recién hablábamos de una cuestión. De que las criaturas descubren el mundo a través del código y demás. Pero eso nunca se va. La única... No se puede saber lo que no se ha vivido, en otras palabras. Alex, te vamos a tirar un dato y junto gente, para armar patota, y que vos, Nacho, sos testigo. Alex, ¿sabés cuál es el futuro que te espera? 31 de diciembre, 12 de la noche, empezamos a entrar en Dark One. Y este señor que tenés de abajo, Miguel, él lo hizo en el... Ese es el lado oscuro. ¿Se acuerdan de la película? Alex, Hugo, Miguel, Nacho, Marga, prendés el micrófono, saludad, nena. ¿Se acuerdan de la película El objeto de los ojos? Sí, claro. Lo que es el entrañable personaje de... Usted dijo perpetua. Claro, ¿cómo no? Peliculón. Un hombre puede cambiar de libro, de religión, de sexo, pero no puede cambiar de pasión. Claro. La pasión que le dio a Alex es a probar y hablarlo con ese libro en el ojo. Sea lo que sea. Es un placer. Le da para adelante como el mejor, es la verdad. Para adelante y para adelante. Es que ese troc para Nacho no lo sacaron a las niñas, los empujones de Arch, lo que cada uno use. Sea lo que sea. Me pasa que después hay de lo menos ya no volvés, pero eso es un detalle en ese momento y en ese momento me da... Claro, acá, con el samurái secuestramos gente directamente. Ahí volvió, la dejamos del lado oscuro y en el lado oscuro sufren primero, de verdad, primero el sufrimiento. Es como Dante, los infiormos de Dante. Los círculos de Dante. Exactamente. Exactamente. Te das cuenta que la gente de entropía binaria es gente de guía. Cuando lo que estás agudo es gente de guía. Lindo anillo es de Saturno, pero es un dios. Cuidado con... No. Primero su primo. El samurái te lo puede contar bien. Primero sufrimos, pero después, después de ese sufrimiento extremo, aparece el placer. Esto salió perverso y se lo ve de la óptica de Ares. Es LinoVDSM. Vamos a hacer algo a partir de ahí. Sería, sería. Acá quiero hacer un placer. Y, UFD. ¡Gracias!